por los camarines, por los pasillos a ver podemos ver un poquito lo que hacía Nancy ayer, el back de Nancy sería esto exactamente en la esquina de la calle Villate, que vendría a ser Olivos, en la esquina de la residencia yendo para Showmatch, me llamaron de urgencia y tengo que bailar hoy que quieren que les diga, recen por mi por favor ahora si sigo preparándome, miren acá estoy, me están peinando así que listo, para el show dentro de un ratito Marcelo Polino buscamos a Debrito oh accidente con el cartel de Debrito, se cayó pero este es el camarino y yo le entro buen uso de Debrito rompió la manija con Cristóbal, Moria, mirá que lo tengo a tiro así que pensá bien mi puntaje Moria, tengo a tiro a Cristóbal lo persigo ¿Dónde vas Cristóbal? No te vayas, no te vayas Cristóbal no te vayas, no te vayas no te vayas Cristóbal acá estamos, o sea mi bailarina está ensayando solo por ahí porque está como, digamos no sé, ensayando y yo no sé qué hacer y acá estoy con la coach dicen que salimos al aire pero bueno, ya estamos lo que se hace a un beso los amo acá me ven hemos terminado la jornada el programa está terminando nos dicen que nos vayamos me están desconciendo el enterito porque teníamos miedo que estallara en el medio la próxima será la vencida así con la hamburguesa vamos para atrás tantos meses de dieta para llegar bailando no, pero en realidad era la una de la mañana entonces y ya no había comido obviamente para ver si llegaba si, hay ensalada hay sushi había esa muchacha primer detalle a mi ensalada se te cerró el estómago antes de bailar no, pero en realidad entre que me cocí yo llegué muy tarde llegué a hacer todo pero por qué no comiste ni idea para qué te ponen todo ahí pero porque no estaba para sentarme a comer estaba como en Disney como bien vos decís y que se había metido en mi camarín estaba abierto te estaba buscando rompiste la manija no, estaba rota sí, sí, sí